A ver, voy a volar más fuerte. Ya empezó los gritos, ya se activó. ¿Vos gritaste de adentro? Yo dije, ¿quieres? Porque no tengo como... ¿Yo te destimbre? No tengo destimbre. ¡Ay, yo te pongo un estilo de queso! ¡Timbre en la puerta! Bueno, gracias por seguirnos. ¿Tenés el aire prendido? No, no, no. Hay que economizarla. Sí, venga, pase. Permiso. Vamos a entrar a la casa. Acá nomás. Ah, bueno, está muy ideal. Está en 24 el aire. Muy bien, muy bien. Bueno, nos vamos a sentar por acá. Yo estoy sentada casi, como ustedes quieran. ¿Cómo andas, Eugen? Todo bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Quién nos va a creer, no? Que yo estaba levantada y así, tomando... No, no, muy temprano. A esta hora es normalmente que siestón va a estar descansando. Sí, no, igual a esta hora me levanto para comer un poco. Bueno, la levanto a mi bebé para llevar al jardín. Así que siempre estoy un poquito levantada, ahí un ratito y después sí, siesta, obviamente. Pero, por ejemplo, en... No puede faltar. Para gente, por ejemplo, que tiene una vida normal, no de baile, no de bailes a la noche. ¿Esto qué son? ¿Como las 8 de la mañana para vos? ¿9 de la mañana? Claro, tal cual. Sí, yo amanezco a las 12 porque no me queda otra. Porque, bueno, si no, le doy un poquito más. Hasta las 2, 3 de la tarde. Bueno, hay que decir algo. La producción. Esto lo acabas de preparar. ¿Cómo te llevas con esto? El tema comida, cocina. Bien, mira cómo preparé. Mira, estuve amasándolo en pacorcito. Toda la mañana esperándolo. No, no, ahora preparé para comer algo. Un poco de salado y dulce. Salado y dulce. Y que me arrite. Bueno, dale. No lo voy a hacer al pez, pero... Bueno, las veces que has estado con nosotros, seguimos, siempre estás ahí con el queso y la banda y a los gritos. Y hoy es como una charla más tranquila. ¿Cómo estás viviendo este tremendo éxito por el que están pasando? Es bárbaro, no sé. Es una locura. Es impensado, son sueños realizados. No sé, viste que es como que a veces no caigo. No sé, es muy raro todo. Es muy lindo, obviamente. Es una sensación muy linda subir al escenario y que la gente te reciba de gran manera. Y no, y la locura que se generó. De repente siento que se generó una locura que no lo podemos creer, pero lo estamos disfrutando mucho con el queso. La verdad es que lo estamos pasando muy, pero muy bien. Bueno, seguimos pensando qué podemos idear para más adelante, obviamente, porque es un proceso que se está generando. Y también la realidad es que tocamos muchísimo acá en Córdoba, entonces también tenemos que estar, viste, como muy pendientes de los ensayos, de los cambios del show y de ir siempre generando en lo posible cosas nuevas, ¿no? Así que, nada, estamos felices. No, no paran, no paran. Y antes de la banda Jarritos, ¿dónde andabas vos? Y antes, ¿dónde estaba? En Buenos Aires. Yo me fui a Buenos Aires a vivir en el 2012, a fines del 2012. Y bueno, la realidad es que me fui con un proyecto de grabar mi primer disco, ¿no? Un primer disco editado en una compañía discográfica, que de hecho salió, se llama Mi Sueño. Y bueno, la idea era cantar Cumbia, Santa Fe de Sina. Viajé por un montón de lugares, gracias a Dios. O sea, la verdad es que en el momento en el que lanzamos el producto estuvo muy bueno, hubo muchísimo trabajo y demás. Pero bueno, siempre uno se queda con eso de más. Nosotros en el 2015 nos largamos como independientes. No habíamos llegado, ¿viste? Como a un acuerdo. Siempre el acuerdo termina siendo económico, lamentablemente, pero era una realidad. Y no estábamos pasando un buen momento a tal punto de, bueno, de yo trabajar por mi cuenta para poder tener para comer. Entonces ya era gravísima para mí la situación y yo, alejada de toda mi familia, viviendo prácticamente sola en Buenos Aires, era una necesidad importante. Entonces decidí largarme sola porque entre estar con alguien y compartir gastos a estar sola, prefería estar sola y trabajar por mi cuenta. Y bueno, intentarlo por ese lado. Y tuvimos un año bárbaro donde pudimos lograr allá una segunda grabación de un disco también editado, pero esta vez era independiente. Y bueno, nos llevamos un premio Gardel también. O sea, fue realmente como un proceso muy lindo, un crecimiento muy lindo y mucha experiencia también. Lo cual nos sirvió también. Y creo que el hecho de haber estado de forma independiente también, de alguna manera, me trajo a estar acá en Córdoba, ¿no? De poder tomar mis propias decisiones y... ¿Y te imaginabas semejante éxito? O sea, cuando arrancás ahí con el queso, con la banda, ¿te imaginabas estar pasando por este momento? No, es que de hecho, ahí está el tema, en realidad. Nosotros grabamos con el queso, no sé si... Siempre estoy en la duda si era 2018 o 2019, pero no fue hace mucho tampoco. Grabamos Supiste Hacerme Mal. Y bueno, fue algo muy lindo, se generó algo lindo. Me escribía mucha gente de Córdoba. Hubo un movimiento ahí lindo, de gran aceptación, pero obviamente que era el comienzo recién. Entonces el queso me invitaba a cantar de vez en cuando. O sea, fuimos como tanteando la situación también. No es que yo entré a cantar a la banda de Carlitos y fue... Se fue dando así, me invitaba a un aniversario, no sé, algún evento importante, qué sé yo. Y ahí yo iba. Bueno, viajaba mucho de Buenos Aires con mi bebé y con mi marido. Veníamos prácticamente todas las semanas. Porque también, bueno, empezó a salir un poco de trabajo acá en la zona. Así que nos fuimos de a poquito como inclinando porque nosotros teníamos, obviamente, toda una vida básicamente en Buenos Aires. Lo cual la pandemia también lo complicó demasiado. Veníamos con una agenda muy linda y de repente la pandemia fue como... Y empezamos a hacer otra cosa. Dejamos, obviamente, la música de lado. Estaba empezando a dar y de pronto tuvimos una pandemia. No, y dejamos la música de lado. Teníamos que... Bueno, yo estaba embarazada. Tenía... Iba a tener Helenita y tenía... No tenía nada. No habíamos comprado ni un coche, nada. No teníamos absolutamente nada. Pobre. Entonces, bueno, nos dedicamos a hacer otra cosa totalmente. Y, bueno, después de la pandemia... Yo empiezo en la pandemia a trabajar acá en Córdoba. Al principio también era un lindo público, una aceptación muy linda, qué sé yo. Pero llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que ya venía mucha gente. Y fue como raro porque, sinceramente, si te tengo que decir, era como... De hecho, para mí era como, ¿en serio? Todo el tiempo... Sí. No sé si tirándome abajo, subestimando lo que hacía, pero era todo el tiempo posta. Y sí, y era, no sé, una locura. Y era entrar a cantar y la gente también... No, no, no. Por eso es como una gran bendición. Fue así, de un día para el otro, entre comillas, porque, como te dije, en realidad era un proceso. Pero sí fue loco, de un día para el otro. Y vos no te volviste loca en eso, ¿no? Porque es como que todavía estás... No. Ves la locura, ¿no es cierto?, de la alegría y todo. Pero en tu vida, en tu vida de madre, de esposa, ¿todo eso no te ha vuelto loca? No, es que no paro de darle gracias a Dios. La verdad es que me levanto todos los días y miro mi casa y nada. Y es sorprendente, te juro. Me emociona porque no lo puedo creer. Bueno. Tómate un mate, anda cebando un mate y cuando puedas, anda como... No, primero ponete el retorno. Acá tengo. Bueno, siempre está... Vieron, le dicen muela por la cantidad de dientes que tiene. Tiene más dientes que Jairo. Y se vive riendo, chico, pero lo está escuchando. Pero hay que superarlo, Jairo, te digo. Hay que superarlo. No, tenés una sonrisa preciosa. Ahí está Alejandra. Hola, Eugenia. Ale, para, a ver, háblame. A ver, yo ahí te hablo. Vos avísame si me escuchas, ¿sí? Bueno, primero, gracias por recibirnos. Sí, para. A ver. Hola. Sí. Ahora sí. Hola. Ahí está. Ay, qué genia. No, pero sí te escucho, te escucho. Ahí está. Segundo, si no escuchaste... Perdón si grito yo. Pasa que me puse la auricula y ahora voy a andar a los gritos. Acá gritamos todos. No te preocupes, somos todos del mismo club. Segundo, tenés una sonrisa preciosa. Así que, Freddy, ¿cómo le vas a decir eso? Y tercero, qué lindo que es poder charlar con vos porque de verdad me parece que a veces a ustedes les toca la parte de alegrar a la gente. Cuando suben al escenario, ustedes lo que les llevan es fiesta, es alegría. Y hay todo un laburo y un proceso detrás que no sé si a veces se conoce. Por eso me parece tan importante poder contar esto. Porque, ¿quién fue que nos dijo una vez acá? La gente a veces conoce tu resultado y no tu proceso. Lula. Lula. Y la verdad es que tu proceso es de mucho laburo, de mucho trabajo. Sí, gracias a Dios. Yo muy feliz en realidad de todo el proceso. Hubieron años muy duros, por así decirlo, en cuanto a lo que fue la música. Y no me arrepiento de nada en realidad, todo me sirvió. Todo fue de experiencia y aparte porque me da mucho gozo también el poder pensar todo lo que uno pasa en lo personal. Y hoy poder estar viviendo este momento es como de película, ¿viste? Hubo muchas cosas durante todos estos años en el laburo. Desde rechazo acá en Córdoba y tener que irme a Buenos Aires. No rechazo, sino de decir, bueno, no, acá sinceramente no hay posibilidad por ahora. Pero bueno, ¿viste? Esas cosas de vos de decir, bueno, me voy a otro lado, voy a seguir intentando. La realidad es que la música forma parte de mi vida desde que tengo uso de razón. Y bueno, ¿viste? Yo fui a golpear puertas. Euge, hace un rato dijiste que en un momento no iba bien la cosa con la música y tuviste que trabajar en otra cosa. Cuando tuviste que trabajar en eso que hiciste, ¿Pensaste en algún momento decir, che, bajo los brazos y le doy por otro lado? ¿O dijiste, no, es un momento nada más? Hago esto y sigo con la música. En realidad no fue, en realidad no fue, no fue, digamos, bajo los brazos, onda, no aguanto más, ponele. No fue en realidad, nunca desistí de la música. La música, como te dije, forma parte de mi vida, pero sí, en pandemia, al haber encontrado mi lugar, que era este trabajo que de repente me generaba más en lo económico, sí, fue como algo de una intimidad de mi relación con Dios, ¿no? Porque la realidad es que yo estaba en un proceso muy lindo y lo dejé todo en sus manos. Y de repente dije, voy a dedicarme a esto porque obviamente en lo económico me sirve y tenía que cuidar a mi hija más que nada. Y el que quiere de repente contratar a Eugenia Quevedo y quiere pagar lo que vale a Eugenia Quevedo, porque también nosotros teníamos que organizarnos con un grupo en el cual teníamos que hacernos cargo de todos los gastos y a veces era una pelea, ¿viste? Decir, bueno, vale esto, pero no, pero bueno, ¿viste? La típica. Entonces yo digo, no, yo no quiero renegar más, hoy tengo una hija, ya es como que ya está. Entonces dije, ya fue, el que quiere contrato y el que no, me da igual, yo me quedo en mi casa trabajando. Y creo que el haber descansado en eso también fue como lo lindo, ¿no? Porque yo no esperaba realmente nada, ya era como que no esperaba nada. Digo, bueno, cantaré cuando salga algo y trabajar en mi casa, bueno, todo el tiempo. Y cuando llega la propuesta del queso para entrar a la banda, sinceramente también lo vi como una opción porque dije, bueno, entre estar en mi casa trabajando a volver a intentarlo una vez más, decía, en un lugar donde yo conozco, porque Córdoba obviamente es mi casa, pero era como que, digo, bueno, vamos a ver, vamos a intentar. Total, tengo la posibilidad de volver a mi casa y seguir trabajando, ¿no? De lo que estaba haciendo en ese momento. Ay, Euge, menos mal que seguiste para adelante. Flor te saluda. Vos sabés que hace poco... Hola, Flor. ¿Cómo va? Charlando con una persona que estaba trabajando en el Coquín Cuarteto, detrás del escenario, dice, en un momento sentí unos gritos, yo no sabía qué pasaba y era que había salido la Euge Quevedo, ¿no? Y generás eso en el público, ya sé que te cuesta creértela, recién lo aceptabas, pero es muy emocionante. Y para seguir con la emoción, después tuviste un momento único ahí con el recuerdo de tu mamá. Sí, fue terrible, fue terrible. Yo, Córdoba, siempre para mí fue... Bueno, los festivales eran como el momento. Esperaba el verano, viste, para ir con mi familia. También, porque si bien íbamos a disfrutar, íbamos a coverlocro, íbamos a disfrutar de las peñas, pero también mi papá nunca dejó de llevar la guitarra al hombro. Entonces me acompañaba con la guitarra y ahí, a golpear también puertas, bueno, alguna peña no abría el lugar para poder cantar y hacíamos dos, tres zambas, no sé, una chacarera. Y bueno, viste, era como algo muy loco estar en ese momento arriba del escenario. Aparte uno siempre con la idea, además allá de tocar en las peñas, de poder llegar a semejante escenario, viste. Y yo era chica también, entonces por ahí quizás, si no era por una cosa, era por la otra, viste. Si era porque llegaba tarde en tiempo para inscribirme a un pre-Cosquín, era menor de edad o cosas que voy a decir, entonces siempre, viste, estaba como eso, esa pica de decir cuándo se irá a dar. Pero siempre porque yo era chica y era bastante ansiosa también, y viste, yo caería todo ya. Y bueno, creo que tenía que darse de esta manera, fue muy especial. O sea, fue un cosquín especial. Entonces, qué mejor que un cosquín de esa forma y Jesús María también, que fue maravilloso. Así que nada, tengo el recuerdo en mi mente todavía. Decís que creés en Dios, vos te sentís acompañada por tu mamá en estos momentos así tan emocionantes. Pues fue muy emocionante verte ahí en el escenario con su foto atrás. Sí, 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 por supuesto. Sí, en realidad mi mamá es obvio, es mi compañía, en todos los recuerdos que tengo, por supuesto. ¿Y qué cantás en tu intimidad, abajo del escenario? ¿Qué le cantás a tu hija, por ejemplo? ¿Cuáles son esas canciones que tienen que ver con los códigos que uno tiene dentro de la familia? ¿Qué problema? Porque Elenita canta todo lo de la banda de Carlitos. O sea, no hay una, hay una vaca Lola, nada de eso. Claro, la gran que se no, nada de eso. Elenita en su momento, en su momento antes de entrar a la banda de Carlitos, era una niña que cantaba canciones infantiles. Pero ahora canta Tuturrito, Despechada, Ojalá, así que... ¿Qué es eso, John? ¿Ustedes también son más rápidos? Tuturrito más que nada. Y ella me pide que le ponga... ¿Ustedes son más rápidos que inmediatamente, Che? Perdón, ella me pide que le ponga siempre la versión del queso. Ay, claro, porque le gusta más. Sí, y ahora... Ah, ahora el tema de Shakira. Ah, claro. ¿Qué es eso, John? Bueno, no había ni salido a la luz, usted ya lo había dicho. Cuando Shakira sacó el tema, todos los cordoneses estaban esperando cuánto faltaba para que ustedes lo hagan. Pero ustedes en realidad son los terribles, porque la realidad es que nosotros estábamos tranquilos, veníamos trabajando, cantando nuestras canciones, bueno, no nuestras canciones, pero los temas que hacemos nosotros. Qué divino. Y empezaron con las redes sociales, a qué hora sale, a qué hora sale, a qué hora sale. Y bueno, le digo que eso es... Sí, sí. Y habrá que hacerlo, le digo. Sí, claro. ¿Qué estás tomando ahí en el video? Esto no es coca. Espérate con coca, pero de tanto que tenía que cantar, se calentó. Y llevamos con el espuma, sí. Bueno, Eugen, qué hermoso. Después me tuve que hacer otro. Gracias por recibirnos, de verdad, nos encanta. Gracias por recibirlo, Freddy. Freddy, tenemos que hacer la selfie, porque ya lo decimos siempre, con la gente grosa sale selfie. Freddy, cómete un sándwich, porque si no... Ahí voy. Ahí vamos a ir comiendo el sándwich. No, no, es que sí. Arrancamos con... Mirá. Dale. Tenés que ahora, ahí está, te ponés ahí. ¿Ustedes tienen algo para comer en el piso? No, nosotros no. Un hambre. Ustedes nada más. Mirá, ahí nos está dando un churro. Pero que no ponga mucho ella, porque debería regalarnos algo de chiquita o no, Eugen. Bueno, a ver, espérate. Bueno, a ver, espérate. Sonrían, ¿eh? Sonrían que están saliendo en los selfies. Freddy sale comiendo chico un papel. ¿La traga Freddy? Les mando alfajores. Bueno, sí. Dale, dale. Ahí va, ¿eh? Una, dos, tres. ¿Pueden dejar de masticar dos segundos, chico? No podemos sacar los selfies. Ahí está. Uno, dos. ¡Eugenia, mira la cámara! Mira la cámara, Eugenia. Ahí está. Ahí están hermosos. Bueno, si bajas el sanguchito y nos querés regalar algunas notas, sería hermoso. Y si no, no hay problema. Te perdonamos. ¿Cuántos son ahí? Un millón deben ser, pero ¿cuántos son ahí? Y acá somos, mirá, cuatro y... En piso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, más otro tanto en producción. No, olvídate. Sienta acá en el piso. Somos montos. Te sale más fácil regalarnos una canción que algo para comer. Desmanto alpacore. Tengo torta también acá que me quedo. Fue el cumpleaños el otro día. ¡Ven el cumpleaños! Hay torta en la heladera. Claro, ahí está. Bueno, chicos, gracias, en serio.